y hoy tenemos partido con River por el torneo de campeones así que os voy a pedir que dejen un buen me gusta como siempre es muy importante para para mí para el canal y bueno y si les gusta y si no les gusta aunque sea de lástima no pero bueno hoy tenemos partido con River jugamos un par de partidos o un par de fichajes vamos a repasar eso antes de jugar con River después de la derrota en la final contra Talleres tuvimos un amistoso el fin de semana siguiente que no había fecha vencimos a Almagro contra uno bien luego empatamos tres a tres contra Central Córdoba en un partido increíble donde ellos patearon tres veces al arco hicieron tres goles nosotros empezamos perdiendo dos a cero los pusimos dos a dos y los pusieron tres a dos y lo terminamos empatando una lástima perdimos dos puntos ahí pero bueno goles de Farabelli, Juanini y Tomás Martínez pero luego volvimos a casa y encimos a San Martínez a Juan acá teníamos como tres partidos que podríamos haber sumado nueve la verdad no se dio sobre todo por cómo viene pero bueno Ramírez con un gol despertándose de a poco Ramírez Farabelli con un gol de penal dos de Ivo que al fin vuelve a marcar y Tijanovic sobre el final luego otro partido en casa tuvimos tres partidos seguidos en casa que habíamos tenido un par fuera seguidos también medio raro pero bueno fue cuatro a cero contra estudiantes de Río Cuarto o bando Walter Bou con dos goles y Matías Meluso con su primer gol esta temporada muy bien que ha vuelto de la lesión y luego vencimos a Talleres una especie de venganza aunque no tal porque no es lo mismo pero bueno fue dos a uno goles de Nani y de Ignacio Ramírez que marcó ya dos en los últimos tres partidos y a poco se va adaptando lo estamos jugando de buscador de espacios a lo Cristiano Ronaldo y ha empezado a mejorar ha empezado a mejorar no es que sea una maravilla espectacular pero ha marcado bueno en el amistoso contra Almagro marcó tres luego contra San Martín luego marcó contra Talleres contra Estudiantes de Río Cuarto lo cortamos porque bueno queremos tener a todos felices pero como ven había estado varios partidos sin ser convocados ni siquiera y ha vuelto y ha vuelto bastante bien así que casi casi una incorporación pero hablando de incorporaciones vamos a ver tenemos básicamente básicamente un alta muy 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 importante que es Ignacio Fernández 2 millones pudiendo subir a 3.7 millones lo cual es un montón de plata pero es Nacho Fernández va a venir a jugar en la mitad de la cancha puede cumplir varios roles hay 31 años para él cumple en enero 32 pero está está enterísimo y queríamos repatriarlo ha estado jugando muy bien para River vuelve Nacho Fernández a casa en cuanto a las bajas tuvimos una importante que fue Monetti que se quería ir se quería ir bueno terminamos finalmente consiguiendo un buen dinero por él 1.8 millones no digo que pagamos por Nacho Fernández pero casi era así que tuvimos que traer un arquero suplente llegó Joaquín Papaleo y le dije a mi director deportivo le recomendame un arquero que pueda venir libre me recomendó este que está en la Unión de Santa Fe en el juego o sea en la vida real estuvo en Santa Marina está en Santa Marina seguido de Unión luego jugó 3 partidas y quedó libre va a venir a ser nuestro arquero suplente debutó no me acuerdo si contra estudiantes de Río Cuarto creo así que es un 2 estrellas y media para que lo suplente y luego último tenemos cedido a Mirko Luna por 2 meses nada más y por qué cosa rara si es raro pero 2 estrellas, 4 estrellas y media llega de Chicago en la B nacional ¿por qué? porque tenemos a los 2 carrileros a los 2 carrileros Macalister por 2 semanas y Enrique 6 pero le ha bajado un montón el ritmo así que va a tardar por lo menos 2-3 semanas también en volver y bueno nos quedan partidos en diciembre dije ¿por qué no? lo vamos a probar Enrique igual se le pasó el tema de que se quería ir pero bueno si vuelve a volver a pasar y tenemos que hacerlo bueno vamos a probar a Mirko Luna si anda bien por ello fichamos pero mientras tanto va a jugar otro que está lesionado todavía es Bolívar tiene para 7 meses más Musis de a poco va voliendo tiene para 3 semanas más y de nuevo está muy bajo el ritmo va a llevar su tiempo Sandona también está lesionado para 2 semanas así que un par de lesiones lo cual es medio preocupante pero bueno en lo que es la economía estamos bastante bastante bien tuvimos que pasar por supuesto el fichaje a sueldos porque obviamente Nacho Fernández cobra bastante dinero pero bueno es uno de los mejores jugadores de club hoy va a ir al banco y creo que está todo bien voy a checar la formación y nos vemos Si señor todo en orden un solo cambio de lo que es el equipo titular normal Acosta va a jugar Luna en la derecha Juanini, Galeano y Meliuso Rossi Farabelli bueno este año estuvo jugando bastante Yufrei pero hoy lo vamos a poner Meliuso Rossi con Farabelli en el medio Obando Alemán, Draglus y Bo en el banco va a estar Matías Nani que quiere jugar más pero hoy no va a ser el día Yufrei Nacho Fernández, Tomás Martínez, Tijanovic Ignacio Ramírez e Ivo Mamini en el banco contra un River que bueno es River ¿no? y es favorito donde se juega en el cilindro jugamos en Racing estándar mitad de camino relativamente mitad de camino así que vamos a ver vamos a ver qué pasa 4-4-2 para ellos entiendo por los números que han puesto un par de suplentes pero no hay que confiarse los suplentes de River son los suplentes de River no son los no es que nuestros suplentes son malos ¿eh? no pero no es lo mismo no es lo mismo vamos a poner extendidas está bien y vamos a hacer ligeramente más rápido y vamos a poner las zonas de ataque acá pedir creatividad y vamos a ver qué podemos hacer vamos a ver cómo anda Luna el partido pasado jugó un tiempo lo quise poner un tiempo como para que agarre un poco de ritmo y de paso ir probándolo así que vamos a ver cómo le va a Mirko y si anda bien quien te dice quizás lo terminamos fichando Núñez que toca para González González que se mete al área por derecha toco para Rollheiser que en esta versión del juego chicos es bastante bueno así que si lo quieren fichar es bastante bueno pero Delacruz que se escapa Delacruz el ex River que se mete al área tendría que haber metido al centro para Gou termina disparando al arco a las manos del arquero veinte minutos nada pasa y eso que están extendidas Sibir va para Camargo Camargo que toca para Peralta y toca para Grosso Grosso que va para Núñez Núñez que la tiene presionado toca para Peralta Peralta para Rollheiser va para González González por izquierda que se manda lo pasa Mirko Luna como poste vuelve Mirko Luna Iguanini que termina sacando y Farabelli que saca la contra abrile a la derecha gracias señor se le tira a Bando Bando que es en cara en cara se mete en el área va para Bou que pivotea dispara el rebote para Rossi Iván Rossi golazo de Iván Rossi el ex River también actual de Colo Colo si no me equivoco Iván Rossi con el gol Obando que se mete al área tiró muy bien para Bou que media vuelta terminó rebotando Valentini que rechazó para adentro desde la cruz que se le bajó hermosamente a Rossi que la clavó arriba 1 a 0 vamos a poner positivo y vamos a volver a pedir creatividad la clavó arriba golazo de Rossi eh golazo de Rossi Guevara Guevara que va para Sibile Sibile que tira para González Luna que corta bien muy bien el jovencito de Chicago que bueno en pelota para Bou buena pelota se va ganando eh los aplausos de la gente de gimnasia el pibe Mirko Luna cosa rara dos meses de préstamo tiene eh así que nada vamos a ver vamos a ver Alemán se viene Brian Brian con el centro el rechazo que viene Galeano que la busca y la pierde no 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 ahí está Farabelli que tira linda pelota parado bando que se mete el disparo una masita para el arquero y 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 y vamos a decirle que lo están haciendo bien porque es una realidad y vamos a volver para la creatividad insistente muchacho Monini que va para Alemán Farabelli de hecho tenemos a Tomás Martínez en el banco tenemos varios parece el River el pase ladisimo de la cruz que no llega y Ghevara que toca para Sibile Sibile que va para Peña via Fiore via via Fore en fin Ghevara que peligroso esos pases ahí no me gusta nada Valentini que toca para via Fiore va Peña Dejámoslo en Peña Bellioni Bellioni que toca para Grosso Grosso que viene por derecha Encana toca en el medio para Belloni Belloni que va para Grosso pero linda jugada de River que termina con el gol de Ramiro Peralta 18 años para él llegado de central ok por 73.000 primer gol por supuesto primer disparo a puerta también ofensivo vamos a echarle más ganas muchachos Galeano que tira largo a cualquier lado no empecemos Camargo que toca para Sibile espera que está Núñez River que claro va a agarrar ahora confianza Sibile que toca atrás para Ghevara yo creo que a ver pero lo veo un poco que le gusta arriesgar así que vamos a vamos a presionarlo Grosso quedó para Núñez Núñez que la tiene va para Grosso otra vez Grosso que la tiene y toca atrás para Sibile tenencia de pelota por parte de Riverplay Grosso Grosso que toca para Núñez peligroso pase de Sibile todos son peligrosos pero finalmente no terminamos cortando ninguno Meliuso que corta a Costa que no puede retener es 2 a 1 para River 2 a 1 para River 2 a 1 para River que pasa señores 2 tiros aporta 2 goles ay 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 pelotazo largo a cualquier lado que estamos haciendo Núñez que la tiene va para González González que abre para Pedralta Meliuso que corta bien pelotazo largo para Bou que se va mano a mano con el arquero el arquero que le sale y Bou que define ancho no puede ser no puede ser los dos del medio jugando bárbaro Sibile que va para Camargo Camargo que va para Peralta Peralta que la tiene toca para Sibile Sibile que va para Núñez le va a venir un cambio oh ando está jugando mal va a entrar Nacho 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 man no puedo no estoy no puedo esperar esta partida dice en la mente otro que está jugando mal es Bou así que afuera va a entrar vamos a meter a Ivo vamos a meter a Ivo confío en Ivo vamos a pedir más 60 minutos 2 a 1 partido para River Farabelli Alemán Alemán que va para Rossi Rossi que la tiene se adelanta tira linda pelota para Nacho que se mete en el área buena jugada Nacho que se mete exigiendo ya de arranque el disparo que es desviado se va al tiro de esquina que va a lanzar Bryan Alemán el centro que viene a cualquier lado de la cruz que la corre y la jugada queda en nada Mirko Luna que va para Rossi va para Alemán toca para Rossi para Belli para Belli que cambia para Meliuso Meliuso que se mete en el área va a tirar tira el centro tira el centro tira el centro tira el centro dios tiro de esquina para arriba el centro que viene Gonini que saca Peralta que busca el rebote Gonzales Gonzales que se mete en el área toca atrás para Peralta que dispara Ancho que la cruz que la baja para Farabili vamos Lobo vamos Lobo a costa a ver para Nacho Fernández le pasa Mirko no Nacho Fernández decide hacerla personal va por la derecha tira para Ivo que define por arriba buena jugada de Nacho que ya de arranque exigiendo buen ingreso del ex gimnasia y ahora actual también de gimnasia vamos a poner el centro Martínez en el medio alemán vamos a poner el centro Martínez en el medio alemán va a la izquierda y ya está hay mucho no hay mucho más que podamos hacer por lo menos desde el banco ahora depende de los jugadores si hay corner para Rieger el corner que se viene se toma su tiempo por supuesto Guannini que rechaza y Nacho Fernández que la va a buscar y se va a venir la contra Nacho Fernández que la tiene la va a tirar larga por derecha no toca por Guannini que ahora si tira para Mirko que se manda al ataque el juvenil va por la derecha pasa a su marca mete el centro para todo el tiro si señor si señor Mirko Luna con la asistencia gol de Tomás Martínez el recién ingresado Mirko Luna el juvenil se mandó por derecha poniéndose el equipo al hombro Gambeteo a su marca que era FAU pero siguió Luna tiró el centro hermoso centro metimos mucha gente en el área muy buena contra y vamos a vamos a dejarlo en ofensivo vamos a tratar de ganarlo vamos a pedir más hay saque de arco para River que va para Civil le tira para Camargo Camargo que se viene y ahora nos rompieron la línea de presión y se viene Camargo con pelotas pero Meliuso corta bien toca para Tomás Martínez se viene el logo tira largo para Ivo que está solo contra cuatro se mete al área va a disparar Guevara o fue poste Guevara o fue poste vamos a bajar positivo porque tampoco es cuestión de que nos agarren totalmente mal patados en el centro que viene para Ivo y el arquero que tapa ay 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 el lobo el lobo con la llegada se viene el centro de Brian Aleman el uruguayo que va a lanzar tira el centro al área Guanini que cabecea ay 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 saque de arco para River esto está muy bien esto también creo que vamos a ver si podemos aprovechar a Ivo ahí 90 minutos la verdad es que partidazo hoy va a haber penal tenemos mejores pateadores que en las últimas veces pero bueno vamos a dejar a Brian para el último iba a arrancar Nacho Nacho Men que se adelanta va Nacho sí señor Nacho sí señor Nacho que marca vamos a poner la cámara de TV 1 a 0 va Civile ahora Civile que se adelanta va Civile sí señor Lucas Acosta con la tapada sí señor 1 a 0 primer penal va Guanini ahora Guanini que se adelanta el disparo de Guanini señor 2 a 0 2 a 0 Rodríguez Rodríguez que se para de zurdo los zurdos la cruzan señor la cruzan no al medio Lucas Acosta tapa otro tapa otro 2 a 0 Farabelli con la oportunidad de ponernos 3 a 0 arriba Farabelli que se adelanta va Farabelli 3 a 0 ay 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 tiene que marcar River sí o sí uff va Núñez que está muy cansado Núñez eh muy cansado y Lucas Acosta que quiere tapar el tercero y convertirse en héroe Lucas Acosta que en el partido se comió un gol pero ya tapó dos penales así que Núñez que se adelanta el disparo el arquero va para un lado Núñez dispara al otro y Lucas Acosta que lo aplaude va al cuarto penal para gimnasia va Tomás Martínez el ex otro ex River como dijimos que entró en el segundo tiempo y terminó empatando el partido así que hizo su impacto Tomás Martínez que se va a adelantar Tomás Martínez va al zurdo dispara sí señor gimnasia y grima de la plata campeón del trofeo de campeones sí señor y ahí está hoy ahí estoy con mi campera de otro color por supuesto muy contento sí señor segundo título tres finales dos ganados una perdida perdida de la sudamericana ganada la copa de la Superliga y el trofeo de campeones sí señor Rossi y Martínez con los goles hermoso 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 más mucho más difícil de lo que esperaba cuando vi el plantel de River pero bueno dos a dos el trofeo de campeones medalla de victoria valiosa acá Mirko Luna que se lleva una medalla maravilloso acaba de llegar ayer y se lleva una medalla la rindero lleva a gimnasia de la gloria y Rossi que jugó un partidazo Iván Rossi que desde que ha llegado ha sido muy muy importante vino libre de Colo Colo en realidad vino libre de River y ha jugado dos temporadas con nosotros muy muy buen nivel y voy a hacer un partido más porque estoy de volumen vamos a hacer el partido con Unión de Santa Fe de visita y nos vemos ahí otra cosa que me había olvidado han llegado los juveniles pido mil disculpas pero me han pasado varios a prueba pero básicamente hay dos que valen la pena uno es Néstor Gauna lateral izquierdo tiene uno en determinación la verdad no es lo ideal hay varios equipos que lo quieren ya veremos veremos y el otro es Agustín Oliva delantero una estrella cuatro estrellas de potencial parece tener futuro y por último el otro es otro delantero que es no Ariel Correa es uno y el otro es Agustín Oliva así que tenemos dos delanteros ahí y un lateral izquierdo básicamente después fichamos también a un enganche pero estrella griches y a un lateral derecho también y un arquero Fabian Cohen que prácticamente lo fichamos porque es arquero y siempre está bueno tener un arquero nada más aquí está estamos en el día del partido con Unión la tabla está así estamos sextos con 36 creo que vimos los partidos pero no los resultados Vélez y Boca se han escapado la verdad que se han escapado bastante está bastante difícil alcanzarlos solo perdieron un partido contra Talleres y contra Lanús y Lanús tienen 40 argentinos y nosotros 36 Racing 34 independientes a nosotros 33 y ahí ya hay una brecha hoy enfrentamos a Unión que no le está yendo nada nada bien pero bueno es el que toca hoy así que vamos a enviar equipo no no porque no se los mostré va a ir Papaleo que va a ir al arco que más bien va así Luna que va a jugar Galeano con Nani Dufrey en la izquierda Rossi con Nacho Fernández Dijanovic a la derecha Martínez en el medio Ramírez por el costado de Ivo ok vamos a jugar a Ivo me parece de titular y y vamos al partido bastante rotación excepto por Luna Galeano y Rossi el resto del equipo es digamos suplente entre comillas porque como bien saben yo voy rotando tengo mi equipo titular pero bueno trato de mantener una una buena rotación para que todos puedan jugar en caso de lesiones que lamentablemente han sido varias de esta temporada confío en que puedan mantener la racha vamos a jugar vamos a esto lo vamos a hacer en jugadas clave cámara 2D y vamos al partido y vamos a pedir actividad de Rang que ni un minuto va a ir y ya vamos a estar pidiendo que la tiene Rossi que la tiene toca para Nacho Nacho Men que la tiene toca para Rossi Rossi que abre muy bien para Tija Tija que no entró el otro día pero es muy importante para nosotros Luna que el otro día cuando íbamos perdiendo dos a una pares y iban a una contra yéndose por derecha gan meteando y metiendo buena pelota para Tomás Martínez que terminó empatando el partido así que contento Jómez Andrade bastante bastante bueno en este en esta versión está ahí vamos a poner la clasificación a ver cómo va la cosa Nacho Fernández que va a tirar el tiro libre perdón Dani que lo ha buscado y me parece que va a haber penal me parece que va a haber penal y va a ir Nacho Fernández por qué no va a ir Nacho Fernández ya que no está Brian Aleman va Nacho que dispara sí señor 1 a 0 12 minutos disparó abajo abrió el pie zurdo y definió el arquero adivinó pero imposible imposible en esta victoria nos ponemos quinto ojo Nacho con el centro galianos de cabeza se va un poco alta Vélez que vence a Argentinos Juniors que lo cual nos viene bien porque Argentinos está ahí peleando con nosotros y Vélez y Boca la verdad es que bueno no nos gana 3 a 0 Vélez y Boca la verdad es que se han escapado un montón son un montón de fechas son esto recién ahora estamos en mitad de camino del torneo así que falta un montón no creo que mantengan este ritmo 42 partidos la verdad veremos no creo por lo pronto Ramírez hoy que tanto el Vela B estos últimos partidos no jugó bien hoy Nani está complaciente pide jugar y después está complaciente Tomás Martínez por lo menos lo sacamos de rojo y queda un en neutro en neutro vamos a pedir cantidad porque no hemos generado prácticamente nada creo que vamos a hacer un par de cambios en un rato hay que trabajar que se viene el cabezazo y si no hemos jugado bien hoy a veces pasa que juegue una final y después está un partido tres días después y no es el mejor escenario pero bueno la realidad es que estamos jugando bastante bastante mal así que vamos a meter 60 minutos doble cambio Ramírez va a salir va a entrar Joaquín y vamos a cambiar de lado sí señor y va a salir Rossi va a entrar Farabelli en el medio y le vamos a poner al revés vamos a poner a Nacho de organizador y Farabelli de todo terreno o Llano que saca largo Torres que corta bien y mete buena pelota para Tijanovic recién ingresado que entra contra Tijanovic que se mete al área el centro que venía el rechazo para González y González que la tiene toca para Lebus Lebus que encara a Giofrey la cambia muy bien muy solo Carabajal Papaleo que tapa bien y finalmente Carabajal la termina tirando afuera buena tambada en Papaleo que llega justamente de Unión así que ex Unión que tapa el rechazo que viene Tijanovic va a sacar la contra y es 2 contra 2 Tijanovic que se viene va Tijanovic por derecha pasa su marca define optimista 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 vamos a pedir más y vamos a meter el último cambio Tija hoy no está jugando bien digo tampoco vamos a meter a Brian vamos a meter a Brian mucho buen pie en la mitad de la cancha vamos a ver si da resultado Torres que tiene al centro ve el rechazo que viene Lebus que lo busca pero está Nacho Fernández ahí con la 12 si le dimos la 12 toque atrás para Giofrey considerando también que no estamos a mitad de temporada no hay muchas camisetas libres Calderón que se lo ha bajado con la cabeza Moyano no he visto mucho eso en esta versión del juego y está bueno el pelotazo largo mmmm Nacho que pierde por arriba lógico quizás Lebus que se viene por derecha tira al centro para ese dedo hay gol de unión lo hubiese dejado en el partido con River hubiese dicho bueno chicos hasta acá llegamos nos vemos en el próximo pero no tenía que querer hacer uno más y ahora perdemos de visitante contra el anteúltimo Giofrey Nacho Nacho Men que toca para Nani Nani que se adelanta toca para Alemán va Nacho Fernández Nacho Fernández que la tiene va para Alemán parezco el Pollo Viñolo relatando centro para Torres y el arquero que tapa está parejo el partido buenas llegadas para ambos pero lo estamos perdiendo lo cual no es ideal Luna Luna que la pierde quiso hacer otra vez la heroica pero no pudo aunque Falabelli la recupera va para Torres que Torres es otro que tiene buenos partidos y malos partidos muy regular pero cuando juega bien juega muy bien el centro para Ivo el rechazo Farabelli ay 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 me parece que hoy no es el día de la unión ni aun ganando sale del último puesto Alemán con el centro el rechazo que viene González que va a sacar la contra Nacho Fernández que está ahí presiona no puede recuperar González que la tira largo para Luna si es verdad que tenemos un medio campo que no marca pero bueno necesitamos ir a ganarlo la verdad Yufrey Pastore no vale que tengan a Pastore no creo que Pastore esté jugando en la lateral derecha Nacho Fernández va para Yufrey Yufrey por la izquierda que se manda Toca para Tommy Martínez buena pelota ahí pensé que le iba a perder pero Tommy Martínez que tira al centro el rechazo Ivo que no podía no hay caso eh uy ese cambio de frente peligrosísimo Torres que tira al centro Gomez Andrade que saca ya la estamos tirando al área de todos lados pero me parece que va a ser derrota nomás eh va a ser derrota y la resaca de la copa como le llaman nos ha pegado porque hemos perdido contra el anteúltimo fuera de casa porque no lo dejé en el partido con River nomás todos éramos tan felices no importa no importa no importa estamos ahí igual eh clasifican 6 en la copa Libertadores así que estamos ahí pero River y Lanús se han escapado un poco y ahí acaba una pelea por el quinto y sexto puesto bastante interesante eh lo que no sé vamos a ver vamos a ver libertadores pases entramos en la segunda ronda cuándo cuándo se jugó esto en febrero ok como por acá bueno vamos a volver creo que entramos en la segunda ronda no lo tengo muy claro no lo tengo muy claro porque además jugué estas copas amistosas y nunca se fueron lo cual es maravilloso eh veremos eh creo que va a ser clasificante sinceramente la lógica dice que sí pero sí dice Libertadores así que como estamos en el último puesto seguramente vamos a entrar en la segunda ronda que va a ser acá por febrero para eso vamos a volver en el medio tenemos central en 12 Vélez que va a puntero Boca que va segundo Argentinos que va quinto Iván Fidel que va eh casi último aunque demostramos acá que podemos perder control último tranquilamente aunque a ser sinceros venimos con una racha bastante bastante buena desde septiembre en tres meses hemos perdido solo tres partidos uno siendo la final de la copa así que vamos a ver vamos a ver vamos a volver a ver alrededor de febrero dependiendo de cuándo toque de cuándo toque el partido nada 9, 10 y 11 así que va a ser más o menos por acá acá San Lorenzo fue el que entró el año pasado está buen codincio lindo cruce eh así que bueno chicos nos vamos a ver para eso gracias por estar ahí somos campeones el trofeo de campeones segunda segundo título segundo título donde aparecen los títulos esta general diseñó una primera división del 1929 una copa de la superliga del 2021 y el trofeo de campeones también en 2021 así que muy muy contento nos vemos en febrero para la primera ronda de la copa de libertadores eso va a ser nuestra última temporada con el equipo vamos a jugar a libertadores con gimnasia lo vamos a dejar ahí les mando un abrazo grande gracias por estar ahí les mando un abrazo grande creo que ya los mandé como 4 veces no importa estoy muy contento porque le ganamos a Rives en el trofeo de campeones abrazo grande gracias por ver